Desde hace muchos años atrás, colaboró sin fines de lucro en la búsqueda y localización de tiburones ballena, con el fin de poder taggearlos para que estos no sean presa de los barcos pesqueros ilegales. Chicos, este es uno de esos días que uno piensa que nunca va a llegar, pero para el que te prepara todos los días y te prepara cada vez que despegas. Lamentablemente hoy día llegó para nosotros, para mí, y es una vaina porque no se fue al agua un avión, se fue al agua un cúmulo de sueños de toda una vida. ¿Por qué nos caímos? Por la única razón de que nos vendieron combustible, y pues el combustible acá en Galápagos tiene agua, hemos podido contrarrestarlo, pero parece que esta vez fue demasiada agua y el colador del avión no lo soportó. Y miren, ahí está el virusito, y a pesar de que está en el agua, sigue navegando y nos sigue llevando a algún lado. Esta línea nos lleva hasta el barco. Hemos sacado todo, tenemos adentro del barco los asientos, que son inflables también, tenemos la pata de combustible que está en la vía, la llenamos de aire, eso está en el centro de gravedad del avión, y es como un ancla flotante. ¡Gracias!